qué tal están yo soy trajado y bienvenidos a farmland blazing as well en nuestra última ocasión respectivamente hemos hecho literalmente el capítulo número 19 y ahora vamos al capítulo número 20 pero antes que nada quiero hacer dos menciones en este capítulo la primera muchas gracias a mi amigo les dan respectivamente por haberme dedicado una imagen literalmente relacionada a mi waifu no lo voy a poder poner aquí porque esto sería una edición extra que no me apetece hacer así que de momento digamos que la tendré entre mi lista de cosas que quiero mostrar en algún futuro pero en fin la otra cosa es que me han reclamado un vídeo literalmente el último vídeo que es mi de la reacción me la reclamó la compañía de daoko pero no voy a criticar lo voy a tirar mierda es estos vídeos de reacción literalmente desde aquel y las luego por diversión y literalmente me la reclamaron por el tema de daoko respectivamente fuera de eso no me reclamarían si no hubiera dejado el clic o si hubiera bajado un poquito más el volumen en fin cosas que pasan puedo volverlo a reclamar pero de momento no lo haré así que vamos a lo que nos toca para este capítulo obviamente se nos une un personaje que es muy querido por más de uno así es lineal la que se nos une en este capítulo si mal no me equivoco bueno solo se une una linea no se me une más nadie pero aún así para este capítulo voy a ir un poquito más relax respectivamente porque este capítulo ya es después de la muerte del lo que viene siendo el padre de el licuar así que por así decirlo el licuar está en plan medio depred y está un dique relajándose ya después de salir de la isla con lo que viene siendo con nils y niña contándoles las cosas que les hizo más o menos el colmillo negro en aquella isla y claro así que por mientras le cuenta de esto obviamente lo mismo siguen a su pelea contra este grupo de colmillo negro en fin en el capítulo anterior tuve que usar muchas pero muchas medidas y más considerando que me tuve que tuve que llevarme hasta marcos que dije que no lo quería usar pero en fin son cosas que pasan vuelve a estar el triste el licuar y yo te lo estaba seria hace un rato y aquí es donde viene iría a intentar consolar a el licuar por la muerte de su padre y el ataque del enemigo mientras el licuar de su madre y este talento va a aparecer enemigo dentro de la sombra necesitarian bastante al tercia o una tercia como tal Espero que no se me hayan acabado la Samp Churchill Que si no la voy a tener muy jodida en este capítulo Porque si, en este capítulo está muy a lo oscuro A ver, tuve que gastar 6 Ropien Héctor ya está en el Lv 15 O sea, Héctor es el que tengo más fuerte Y Lin y mi waifu están en el 9 A ver, este ha sido un trabajo Will Ahora le toca a Rebeca A ver Marcos ya no necesita llevarlo por un momento Butter todavía lo seguiré llevando Saint te quedas Regresa a Lowell A ver Ya que tengo Héctor fuerte Podría seguir quedándome con Lin Cosas que tengo que hacer Eh, eso no Dame esto Recuperar la ganza Esto Era eso lo que tenía que hacer Ah, por favor Me voy a meter una pata otra vez en lo mismo Ahora sí, vendí la cosa que quería Pásale esto a Cadeners Posiblemente me lleve a Cadeners Le damos esto a Cadeners Le damos esto aquí Ah, Ken también está en el 16 Y tengo que subir a Florina y a Feora Aunque literalmente no podré conseguir a Florina Hasta la próxima historia Así que Battle está en el nivel Al mismo nivel Y A ver Todo bien Todo correcto Falta ayudarme Dos cosas importantes Esto Empezamos El capítulo Nil se queda aquí Y aquí es donde se va a la línea Por querer ayudar a A el licuar Pobre Siete, siete, siete Primero Para ti Primer golpe Segundo golpe Segundo golpe Me imaginé Cabrián Mi amigo Aquí Aquí Boom Por eso Que Niña Tire Ah, cierto Esto me falta decirlo Pero Niña Y Nils Comparten La misma El mismo nivel Así que Respectivamente Respectivamente En la cantidad de nivel Que tengas A Nils Niña Tendrá La misma cantidad De nivel Que tenga Nils Respectivamente O sea Como A Nils Ya la tenía Concretamente A ver Recibimos El bastón De artorio Préstame Eso Ok Ok A ver Tengo que ir Un poquito Adelante Pero Me quedé Con este Lanzo Por si acaso Vamos a ir Adelante Y Ok Ok Este es el enemigo Oh Bianca Sabía que hice bien Al Dejarle Con lanza Au Ok Ahora Parece que No puedo Ser Bastante Artorio Oh No Que este es El bastón De restaurar Mi error Mi error O sea Bastón De restaurar Y para cosas Cambia de estado No El bastón De artorio Que Gras Error El mío Confundir Un bastón Con Otra Y Muerto Hay que ser Sincero Que Rebeca Realmente Se Lleva En el mérito De una Muy buena Unidad De blazing Es Buena Eso Ya Yo Lo Sabía Por algo Está En Heroes Y Por algo Son Bastante Bueno Muerto Que Tienes Espada No No Sí Muerto No 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 Tienes Que Comprar Con Cosas Con Priscila Bastón No Se Se que Iba Atacar A Rebeca de igual forma, así que... Solo lo podria evitar... Ya veo... Lanza Tóxica... Será lo que me estamos previniendo... Para ti... Silencio... Silencio... ¿Muestro? Porque no tengoSTROMONiKATI Porque por muy buena que sea ¿Cuánto te queda? A ver Vamos aquí No hay nada Es la típica Random Se les en el PC Hasta que la noche llegas Pues perfecto Y lo hizo bailar Y así Alcanzo a todo A revertir Luego me devolvó Literalmente A ver A ver A ver Tiene aquí oh me he hecho de mano perfecto jabaluna ouch Esto no me lo esperé Para ti lo que pasa es ser delictivo Ahora necesito, obviamente, ir a la tienda De aquí abajo Para comprar bastones Lo bueno es que No me alcanza igual La espada Sí, lo único, pero alineante Hay que ser sincero, no tenía los mejores stats Y en giros, literalmente, es un dance del peor Un dance del dragón Para hacer esto es el primer dance del dragón Porque no existía un dance del dragón Arma rota Y adiós Arca torre yo también O sea, si valía la pena Que no iba a poder restaurar Pero antitóxico No, el resto de armas Son lo más normales Que puedes conseguir Baja para abajo De nuevo Y luego Cuenta de abajo De arroz Ahora Para comprar laérper en alfa De marco La huele es que son baratitas Pero se ve malo Se comenta de recalda No resta de tantas cosas No se ve rato No se ve de perder la vida 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 Y encima de eso tenía hecha de mano Otra más Bien Si le he salido bien Literalmente No le quedaba totalmente Pucabuido Mataste Ticket No le quedaba totalmente No le quedaba totalmente No le quedaba totalmente Otra muerte Primero muerte Segundo muerte No le quedaba totalmente Sabes que te sales Podemos tener cuidado Ya que literalmente La cual tiene Por lo menos Bien Un poquito adelante Todo bien, todo correcto Bueno, hay dos Y viene Buen trabajo Y curado Buen trabajo 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 A ver A este lo puedo enviar Directo, pero No voy a enviar a alguien Un armor Uh, el boss Y me viene a intoxicar Que lindo Denle una broma A este campeón Ya sabemos que el boss Tiene una hecha de plata Y un arco Toma La cosa es que Le puedo hacer dobles Si, pero la cosa es que Me entra Siento comprar la hecha de mano Pero Aquí es donde entra el problema Y es que Todo está muy cerca de la entrada Y estar cerca de la entrada No es bueno Más para mí Por si Acaso Porque Significa que Directamente Si me Voy muy a saco No puedo Pasar factura Y pasar factura Significa volver a repetir El capítulo Y Frank No quiere volver a repetir El capítulo Oh no No Hay algo bueno de esto Como es Como tiene arco Esto fuera Ya que no es tan rápido Y su ataque Tampoco es tan alto Para matarme A cosa Esto está Más claro Que el agua Aunque por ser Promoción Realmente parece Intimidante Pero no es rápido Esa es la cosa Buena Lo único que se me asustaría Sería un crítico repentino Que no Espero que no Venga Un crítico repentino Lo dije No me mataba Pero Podría quitar Un buen daño Si Vinieron refuerzos Si Vinieron refuerzos ¿Qué tienes tú campeón? El problema Es que no voy a dejarme Yo perder ya Sabiendo que tengo La victoria Delante hermanos No 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 Si, puedes salir pero no es candelte, eso es que no te va a salvar Ahora Erebeca, subete a la otra ballesta A ver, me mata, posiblemente si, posiblemente, buen trabajo, no voy, adiós Listo, fin del capítulo Porque si, la misión era derrotar al jefe Que por si acaso lo que decía ahí era el nombre del jefe Ya, termino el capítulo Y por si acaso el igual toma ahí la decisión de cuidar tanto de Nils como de Cosa Como de Niña Y de regreso al de regreso A su hogar, a su madre, a su madre, a su casa, de la muerte de su padre Y, aquí es donde viene Isadora Donde dice que Están atacando Pero en el lugar de su madre, respectivamente Y dice, el colmillano, entonces que vayan a preguntar Y ya le informaron de la muerte de su padre Así que el próximo capítulo Ah, no te preocupes Tenías tu momento Y ya no, Nelgal, Lissera, Isadora Y aquí, Nelgal le deja a las tareas, tanto Lissera como Lissera Y con esto vamos a terminar el capítulo número 20 Pero bueno señores Podemos dejar este vídeo por aquí Esperar que dice usted Ustedes, usted no ven para recuperar Nicleestro Como hemos elevado Gracias por ver el video.